...azul, pesando 72 con 2, King Boxing MMA, equipo RF, Don Lázaro... ...en nuestra esquina de color rojo, pesando 71 con 6, King Boxing MMA, Team Pardo, Don Alexander Kahn... ...en nuestro ámbito, Don Orlando Omea. ¡Ale, Lázaro! ¡Ale, Lázaro! ¡Ale, Lázaro! ¡Ale, Lázaro! ¡Vamos, Lázaro! ¡Bien, 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 Lázaro! prometimos entonces un campeón técnico ganador Don Lázaro Rojas espectacular la última sí, la última febrera de la tarde a vender el campeón técnico Don Lázaro Rojas ¡Bien, Lázaro! Primer lugar ¡Bien, Lázaro! ¡Bien, Lázaro!